Saludos damas y caballeros aquí el ninja pollo y déjenme decirles que en la actualización de invierno hubo bastantes cambios para Battlefield 1, entre ellos tenemos las insignias o galones, son 20 de ellas y ocurrirán muy al estilo Battlefield 4, cada que obtengas una nueva insignia te darán 200 puntos de experiencia, cosa que no está para nada mal, si lograste una masacre con escopetas, bien tienes tu galón, genial, reviviste a tantos bastardos que les pasó un taque por encima, genial vas a tener tu galón, así que ahora siento que ya soy productivo al momento de que estoy recibiendo este tipo de insignias de galones y realmente me recuerda mucho a los tiempos de Battlefield 4 como les comentábamos, así que consideramos que este cambio es completamente positivo, muy bien, ahora, también a todo esto tenemos nuevos códices de élite, son para las 8 principales armas del juego, esto se desbloquea con 500 bajas y lo mejor de todo esto es que te va a estar dando 25 mil puntos de experiencia, ahora, si esto lo añadimos a que tenemos nuevos rangos de clase, porque ustedes acuérdense que en cada clase tenemos 10 niveles máximo, bueno, teníamos, aparte del nivel de soldado que tú tienes, en cada clase tenías tu nivel, ahora estos niveles de 10 pasaron a llegar a 50, así que si va a ser una tarea colosal estar obteniendo estos nuevos niveles y lo podrías estar juntando con estos códices de élite, así como trabajo aunado para que tú estés consiguiendo tu meta. También entre cada 10 niveles te van a estar cambiando el color de tu rango, lo que te salga ahí dependiendo de lo que sea, así que básicamente puedes llegar al máximo nivel del juego en soldado, pero todavía te faltaría trabajar en los niveles de clase, personalmente creo que el piloto me costará un testículo y la mitad del otro, bueno si es que me queda alguno porque Battlefield 4 también me cobró en unidades de pelotas colgantes, muy bien, ahora ha habido bastantes cambios en todo el juego, en la interfaz y muchas cosas más, de hecho creemos que es más problemático ahora el hecho de estar invitando amigos y no tenemos idea porque hay tanto problema con esto, también el navegador de servidores sigue estando roto y como que empezamos a extrañar el barrel log vía web, pero realmente esperamos que esto ya mejore porque si es muy 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 difícil y chocante el hecho de tener que estar haciendo tantos artificios para invitar a tus amigos y conseguir un maldito servidor, pero bueno, aquí viene algo importante chicos, empezamos con la lista de cambios y también queremos decirles que estuvimos en una llamada directamente con dice y demás productores de contenido de manera internacional que ustedes los conocerán y realmente en esta charla que estuvimos, que se nos estuvieron presentando estos datos, nosotros tuvimos la oportunidad de hacer notar una de las dudas más grandes que tenemos y es el modo de operaciones, mencionamos lo frustrante que es este modo, lo mal que funciona el matchmaking y lo dispersa que está la comunidad al momento de estar buscando una operación, tienes a 40 personas esperando una operación en el primero y en el último nada más hay dos o tres, están hablando de los mapas, DICE según nos dijo que operaciones de acuerdo a sus estadísticas tienen una experiencia positiva, lo cual no es cierto, porque ahí fue cuando los demás creadores de contenido se unieron a nuestra petición de que efectivamente es demasiado malo todo el aspecto de operaciones, están muy desbalanceados los equipos, el matchmaking no funciona, yo personalmente no puedo creer que de repente me toca equipos donde tengo que estar detrás de ellos porque ya tomaron los objetivos y rompen todas las defensas del enemigo y el enemigo está asustado porque no saben ni qué hacer, no saben espotear, cuando menos voltean sus compañeros están metiendo los dedos por todos los orificios del cuerpo y no saben hacer nada, esto es un desbalance, también comentamos que corremos mejor suerte en un servidor aleatorio de conquista, al menos al momento de que tú estás buscando una partida al azar, te va con más suerte en conquista que en un matchmaking de operaciones, al parecer van a estar buscando e investigando esto porque no tenían tanta idea de esto que pasaba, pero al momento de que no todos nosotros empezamos a decir nuestra opinión realmente si les causó sorpresa, aunque esto nos comentaron que no será de manera inmediata, van a ser los cambios a futuro y están esperando más retroalimentación por parte de la comunidad. También hay cosas muy buenas y muy interesantes en este parche de invierno que ya viene la primavera pero también se tardan, no comprendo los nombres de los parches a veces, la selección de vehículos se deshabilitó al inicio lo cual te da más oportunidad de que todas las personas terminen de cargar y puedan obtener su vehículo, maldita sea al tener el hecho de un SSD no sirve de nada. Ya hay estrellas por carga de bayoneta, porque realmente a mí me encanta empalar enemigo y quiero que se me reconozca por haberle atravesado. Ajustaron muchos tiempos de recarga de las armas y finalmente consideramos que ya podrían ser cambios básicamente finales y ya empezaríamos a hacer nosotros Tortilla Squad las guías de arma, por eso nos tardamos mucho chicos, porque cambian demasiado las armas y si no te esperas al final de cuentas la guía de tu arma viene y se caduca y ya no sirve. Entre los cambios más importantes de las armas ya tomándolo bien en serio es el cambio que viene con el Martín y Henry, realmente este rifle de acción simple ha vuelto a la vida y tiene un daño mucho mejor entre los 30 y 80 metros, lo cual es agradable porque finalmente, finalmente ya se lo vas, ya vas a poder penetrar a tu enemigo sin que se dé cuenta. También la 2G cambió bastante en su comportamiento ya hay diferencias significativas entre cada una de sus variaciones y la 10A de posta ya se cambió. Esto lo estuvimos probando y realmente la Martín y Henry es lo mejor que ha pasado en esta revisión, falta ver si está balanceada, considero que mi opinión es que más o menos un 80% está de acuerdo de que sí, sí está bien ahorita, pero también esta 10A de posta no sé, no sé, no me deja un buen sabor de boca esta escopeta. Aunque déjenme decirles chicos que, bueno yo no sé su experiencia de ustedes, pero a mí jamás me ha matado a nadie con una 10A de posta. Ok, nosotros seguimos insistiendo que se debió de haber modificado la de cazador, pero bueno. También la caballería tiene menos alcance con ese sable que parecía un látigo y realmente ya tienen un rango más definido, más corto y deberíamos morir menos a la distancia. Como dato aquí se me hace una jalada de pelos porque en la nota del parche dice, se mejorará la experiencia de ser eliminado por caballería, claro. Es genial que llegue un tremendo animal gigante montado por un neandertal que grita y que te va a partir en dos. Sí, genial la experiencia, no saben cómo estoy esperando por eso mismo. En general chicos hay más cambios, les dejamos las notas del parche ahí en la descripción. Y nosotros hemos encontrado también diversos errores nuevos en el juego, pero consideramos que la dirección que se está llevando a cabo este parche es adecuada. Aunque en nuestra opinión estos pasos de DICE como que se sienten, esa comunicación se siente muy separado con lo que había en Battlefield 4. Creo que había más comunicación en Battlefield 4. Aquí siento que esta comunicación de la compañía se está separando de nosotros como comunidad. No sé, es tan solo un sentir. Esperamos que no sea así, pero sí quisiéramos que hubiera más atención como lo hubo en Battlefield 4. Claro, no se está comparando una buena salida de juego o espectacular salida de juego que tuvimos con Battlefield 1 a la atrocidad que hubo con Battlefield 4. Creo que ahí sí entiendo que debían de estar muy al pendiente de la comunidad y todo eso por los errores que tuvieron. Ahorita me gustaría que hubiera el mismo tipo o tono de comunicación, pero bueno, tan solo nos queda esperar chicos. ¿Ustedes qué es lo que más les ha gustado de este nuevo parche? Ya viene la nueva actualización, el nuevo DLC de ELLOS NO PASARÁN O THEY SHALL NOT PASS. Ya viene el ejército francés, ya viene este ejército con sus nuevos colosos, sus bestias gigantes, sus vehemoths. Que yo no sé si ustedes supieron, pero los franceses fueron los primeros que empezaron a meter los tanques así gigantescos y bien hechecitos. Yo estoy muy emocionado por este DLC, pero a mí me interesa saber lo que ustedes opinan chicos. Así que por favor vayan a ese sitio enigmático de allá abajo en la descripción. Escríbanme todos sus comentarios, todas las aportaciones que ustedes han visto, lo positivo, lo negativo de este parche. Y bueno, ya estaremos viendo, ya estaremos empezando las guías, así que esperamos y agradecemos mucho su paciencia en este aspecto. También damas y caballeros, les quiero recordar que tenemos ahí abajo en la descripción nuestro link de GEDOSA para que consigan sus juegos más baratos. Así que sin más por el momento damas y caballeros, se despide de ustedes Ninja Pollo. Y la verdad es que ya se nos dice que los franceses nada más tiraron la bandera, ¿verdad? Aunque haya sido nada más una sola batalla, pero yo estoy enteramente emocionado de jugar con esa facción en la siguiente, en el siguiente DLC que ya también estaremos reportando los pormenores. Así que les mando un abrazo a todos y nos vemos al exilio. ¡Suscríbete al canal!